Música Ótalo, no te atrevas a invitarme, aparta tus colmillos de mi Alejarte de mi, guarda tu veneno para otro por ahí Ótalo, vagas por el desierto, sé que esperas por ahí Debajo de una roca, no tienes premura, eres efectiva y muy segura Ótalo, podrías atacarme en cualquier momento Más de nada, antes de respirar el intento Dado que soy inmune a tu veneno, el ámbito ya está en mi sangre Desde hace tiempo Ótalo, siempre en busca de una nueva víctima Acumulando muertos a su paso Ótalo, no te atrevas a invitarme, aparta tus colmillos de mi Alejarte de mi, guarda tu veneno para otro por ahí Ótalo 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 A cuánto se ha sentenciado a muerte, a cuánto se ha enviado al invierno Ótalo, no eres precisamente, un símbolo de la buena suerte Eres más bien, un aviso, un símbolo de la advertencia De que la muerte anda cerca, de una oscura y antigua presencia Ótalo 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 Ótalo, no te atrevas a pijarte Ótalo 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 Gracias.